La afición 10 de febrero de 2018 2 y 57 de la tarde Maritvio Ergen, esquiadora de fondo noruega, ganó este sábado la presea de plata en Pyeongchang 2018, en la prueba de esquiatlón. Con este logro se convirtió en la máxima medallista de la justa invernal al sumar 11. La noruega de 37 años superó el récord que compartía con la italiana Estefanía Belmondo y la rusa Raisa Smetanina, 10 medallas, luego de que en su primera competencia en los Juegos Olímpicos de invierno 2018 llegara en la segunda posición. Bioergen cuenta con 6 medallas de oro, 4 de plata y una de bronce, su primera presea la obtuvo en Salt Lake City 2002, mientras que en los pasados Juegos en Sochi 2014 obtuvo 3 preseas doradas.